Querido Francisco, Obram y compañeros del Norte. En este momento tan especial y importante para ti, tu compañero de promoción, un reino que está alcanzando la ocasión con tu compañero y el diálogo. Han sido muchos de los años que han ocupado aquí, pidiendo mujeres como buenas amigas, risas, llantas, huevos, e incluso los otros grupos de abeos. Siempre vivo. En nuestra memoria eran esas conversaciones en las que nominábamos cómo serían el futuro y lo agradecábamos a él de Madrid. Él no me parecía que aquel que no había visto no tenía más nada que quería ser sacerdote. Aún recordaba el día que me lo dijiste. Ninguno te lo daba en serio, cuando pensábamos que sería un ánimo de todo. Pero te cuidas serían ellos y nos dimos cuenta de que aquel que no había dicho que no tenía nada. Todos los años he cogido camino para el país. Tú quizá eres el día que te llevaba a otro mundo. Pero la gran importancia, y sobre todo para tu gran mujer, hoy estamos antes llorando por ese dulce de dulce que quedará para ti y que no hay que dejarla en la cara de la vida. Siempre hay que haber necesitado tu ayuda, para estar ahí, como conciente y con suerte, pero, sobre todo, como amigos y pequeñita a la vida. Por eso no creamos la opinión que ha sido, eres, y serás, siempre una noche feliz. Este único efecto del resamado tuvo su origen a los tiempos de mi consejo Jesucristo, a quien iban los hijos corriendo a distantes que lo veían, y sus padres volvían a que le salaran la mano y le pusieran sus sacramentísimas manos sobre sus caras, pidiéndole su origen. Después de otro octubre, el resar la mano al corto, ya se vio a todos los sacramentos. Durante la consagración de la ley del pobre santo, se divierte el perfume. Con este perfume, el clima tiene un nuevo rojo, el buen rojo de Cristo, del día que hagas la hija de San Pablo. Así a su sacerdote que se supone el clima, se dividirá con Cristo, consagrado a los manos de él, será de él y para él. Además, ella muestra el poder y la gracia de Dios lo prometido, mediante el perdón de los pecados y la administración de los demás de la noche. Por eso se besa la mano al pobre de él, porque esas manos están llenas de poderes de Dios. El resar la mano es un acto a la vez de unidad, de equidad y de devoción. Es un acto de unidad porque indica reconocimiento, aunque no a la persona, sino a la dignidad. Es un acto de unidad porque indica en su parte espiritual y también porque se reconoce y se muestra en sí de bien con respeto a los otros. Es decir, un acto de devoción porque se honra a Dios, honrando a su bendición. Es sacerdote de las manos de Cristo, son malos de ganas que perdonan pecados y sanan mentiras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!